Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a tocar ciertos temas como es la filtración del acuario, la circulación del agua en nuestro acuario y la relación entre ambos procesos y además específicamente centrado de manera más especial en el acuario plantado. Además es un vídeo que voy a realizar porque por un lado sabéis que me gusta ver o hacer ver que todos los procesos como en realidad están interconectados no solamente hablar de manera separada y por otro lado, por qué no decirlo, intentando mejorar el sonido de los primeros vídeos que subí en el canal y más concretamente de los dos primeros, intentando mejorar, me cargué el sonido y lo estuve a quitar, así que es una forma de volver a tenerlos en el canal más actualizado y con más experiencia como es este caso de poder llevar año y medio haciendo vídeos para compartirlos con vosotros. Bien pues en primer lugar como hemos dicho vamos a ver el tema de la filtración en el acuario y la idea de este vídeo que hice en su día y la que voy a refrescar la idea en el día de hoy para que quede un poco constancia de lo que se dijo en aquel día es que por ejemplo había un debate yo me recuerdo hace años entre filtrar tres veces o diez veces y al final mi conclusión era que todo el mundo tenía razón pero faltaba escucharse un poquito de que esas tres veces fueran reales. También os dejaré el link del vídeo como que hice ya que actualicé para ver cómo podemos medir la filtración que tenemos realmente en nuestros acuarios y veíamos que por ejemplo un acuario de 100 litros, tú tienes un filtro de 1000 litros hora y no está filtrando diez veces porque el filtro en vez de tener 1000 litros teóricos a lo mejor tiene 400 litros reales entonces está filtrando cuatro veces reales. Como veis se aproxima mucho más a esas tres veces reales y al final lo que yo vine a decir en aquel vídeo como he dicho primero del canal es que realmente entre esas tres o diez veces sencillamente muchas veces tenemos que definir que sean veces reales pero con 7, 8 o 9 veces teóricas sí que vamos a tener realmente esas 2,5, 3 o 4 veces reales que son las que realmente vamos a hacer que tengamos la filtración adecuada o deseada en nuestro proyecto de acuario plantado. Bien segunda parte relación entre filtración y circulación como he dicho muchas veces a mí me interesa que transmitir una idea general de que todos los conceptos de acuario están interrelacionados y son importantes no solamente con hablar de uno ya tenemos todos los problemas de nuestro acuario solucionado sino que tenemos que considerar todos y cada uno de los aspectos para llegar a tener los acuarios más sanos y saludables posibles. Por ello cuál es la relación realmente es muy evidente tampoco voy a descubrir las américas con estas declaraciones en el día de hoy pero si tú tienes sobre todo hablando de acuario plantado de manera más específica tú tienes un filtro externo como imaginemos que este acuario fuera de 100 litros y tenemos un filtro como hemos dicho de 1000 litros a la hora esa salida de la fuerza de la bomba va a hacer un movimiento del agua adecuado o en este caso casi sobredimensionado para este acuario. Por otro lado si tenemos menos filtración es decir menos fuerza de bomba vamos a tener menos circulación y muchas veces tendremos que complementarlo con bombas de circulación adicionales. Además por eso también muchas veces cuando decimos o yo en mi caso que sobredimensiono mucho la filtración tenemos dos ventajas por un lado tenemos más capacidad de filtro tenemos más capacidad de material biológico para tener más estabilidad los proyectos y por otro lado esa sobredimensión del filtro lleva asociada una mayor bomba o cabeza de movimiento del agua que lo que es la salida del filtro que luego lo veremos después lo que nos permite al fin y al cabo tener proyectos saludables y si nos quedamos cortos y lo gastamos en esto pues muchas veces tendremos que poner o como en otro caso tengamos un día una bomba asociada a un esquema de superficie para generar mejor movimiento y como hemos dicho también mejor filtración en este caso de superficie del agua como veis todo está asociado y por otro lado ese gasto que no haces en el filtro pues lo vas a tener que hacer en otros complementos para llegar a tener esa circulación de agua deseada. Bien y ahora vamos a ir a la tercera parte que es la circulación y además para ello como me gusta hacer os voy a mostrar los casos reales que yo tengo en casa vamos a empezar por el nano acuario como veis mirar que bien va avanzando este proyecto, filtración de superficie como acabamos de decir también está todo asociado pero en este caso también está muy sobredimensionado seguramente le tendré que ir cortando poquito a poquito un poco la regulación del filtro y muchas veces la circulación lo que nos quería ver es cómo ponerlo en una circulación adecuada para eso también dejaré el link de cómo hacer un estudio de circulación del acuario uno de los vídeos que hicimos en el canal también hace tiempo y que la verdad es que me gustó mucho su realización y creo que puede ayudar mucho a la gente pero en este caso por ejemplo podemos poner hacia acá como veis lo podemos poner hacia allá podríamos poner aquí la aspiración y aquí la salida muchas veces todo esto también me preguntáis vosotros de cuál es la forma correcta de colocar las salidas y mi respuesta es que muchas veces es variable va a depender muchas veces del tipo de proyecto y también del tipo de decoración que tengamos porque no va a ser el mismo tener la decoración así que cargar a un lado que cargar a otro lado etcétera etcétera entonces cada uno de vosotros sois los que tenéis que ver muchas veces qué es lo que se va a adecuar a vuestros casos y para ello nada más fácil ir haciendo diferentes pruebas de circulación del agua bien siguiente proyecto 75 litros como veis esto es un acuario que siempre lo he dicho que está muy sobredimensionado porque son unos 70 litros reales tiene un filtro de 950 litros teóricos lo cual nos da los cálculos medidos porque es un eje en unas casi cinco veces de filtración real o sea la vista muy hermosa como veis está muy sobredimensionado por lo que acabamos de explicar y tengo puesta esta disposición es la mejor a mí la que me funciona lo que venía diciendo en el otro acuario sale por allí debajo por debajo está hueco sale el agua por aquí rebota aquí no sé si se aprecia un poquito el movimiento del agua retorna y viene hacia acá para este acuario me está funcionando bien esta circulación seguramente si no tuviera todo este paisajismo aquí puesto el hard sky en medio y tuviera por ejemplo un acuario más bajo o está fuera más alto la disposición adecuada podría ser por ejemplo salida aquí y afilación aquí o en vez de tener así poner el chorro en diagonal de manera que vendría hasta aquí rebotaría hacia ambos lados pero como he dicho sería cuestión de ver cada uno de los casos en concreto y sobre todo como veis en el acuario plantado este ya tiene más volumen que el otro también se va a ir viendo modificada esa circulación del agua por el volumen vegetativo de las plantas entonces muchas veces tendremos incluso varias sobre la marcha para que veáis lo complejo que es muchas veces y que requiere de parte de estudio de trabajo por nuestra parte pero que realmente con voluntad no es tan complicado bien y ahora vamos a ver el 240 como veis tenemos una salida aquí en diagonal hacia acá como expliqué en su día si alguien lo recuerda para que venga hacia el agua de aquí y va limpiando toda esta parte y el otro filtro que es mayor igualmente en diagonal que va limpiando hacia allá todo esto es una muestra de un acuario que yo no sifono está perfectamente limpio además para que veáis cómo circular agua mirad trocitos de madera se han ido soltando se acumulan aquí pero porque ya no puede remontar la piedra o sea que está limpiando muy bien y alguno dirá pues así no está bien las pipetas en este caso funciona correctamente pero esta misma disposición por ejemplo en diagonal de ambas corrientes enfrentadas si yo aquí tuviera un montículo de piedras generaría zonas muertas de circulación pero como está totalmente abierto tenemos huecos por debajo de las maderas etcétera etcétera es una circulación adecuada podríamos poner por ejemplo esta salida hacia allá y la otra hacia acá y generar un movimiento circular pues perfectamente podría funcionar también para este tipo de acuario porque está abierto por los lados podríamos poner del mismo modo también las dos salidas aquí hacia allá y hacia allá y generar un movimiento como ya tuvimos en su día en este propio acuario así circular pues seguramente también sea adecuado pero como digo por el tipo de proyecto en sí y como veis este al ser un bajo requerimientos está muy verde tenemos mucho volumen vegetativo pero siempre es menor y más controlado en el tema de los otros requerimientos por lo tanto tenemos un poco menos de limitación a la hora de elegir la circulación que pensemos que va a ser adecuada para este proyecto y bien ya para terminar esta revisión a todos los filtros como los tengo colocados para la circulación el 500 litros como veis tengo aquí dos filtros el 1502 y el 902 como veis generan movimiento circular perfecto y ahora que he añadido otra vez aquí el skimmer porque tenía el 350 de Hain pero no apoyó tan grande se me saturaba cada día y mira que está limpio siempre y no se vuelta noja ni nada si se ven aquí algunas es porque he hecho poda esta mañana y los restos que han quedado que los está atrapando el skimmer y he decidido ponerle este skimmer además fijados seguramente ya veremos si no los cambio todos porque me ha gustado mirar qué forma más cómoda de regularlo desde arriba es una bastante mejor que los otros que siempre metía la mano para regularlos y siempre te acabas pringando y echando alguna gotilla por ahí pero esta disposición es la que a mí me va funcionando perfectamente en este acuario que del mismo modo como he dicho en el otro caso por ejemplo cuando la vegetación de todas las rotas las llegan hasta arriba pues por ahí atrás yo sé que a veces dificulta por eso hay que hacer las podas para que tengan circulación el agua otra forma por ejemplo como he dicho si por ejemplo tuviera aquí el filtro allí un 1502 en la parte trasera y en esta esquina de aquí pusiera por aquí otro 1502 ya veis mucha filtración y uno de ellos un skimmer sea otra forma de generar un movimiento circular que también sería muy adecuado porque como sabéis me gusta hacer los montajes abiertos por la parte trasera voy a enfocar a ver si lo podéis ver bien pues hasta aquí el vídeo en el día de hoy espero que os haya gustado como siempre digo que os sirva de idea de guía al que le pueda ayudar al pollo encantado para eso realizo los vídeos ya sabéis como hemos visto un poco de filtración circulación y la relación entre ambos y si os ha gustado el vídeo pues dejar vuestros me gustas vuestros comentarios que sabéis que son importantes en este canal si alguien está suscrito y le apetece más que bienvenido pero sabéis aquí lo importante es aprender y viendo poquito a poquito estas cosas del acuario plantado como en el día de hoy reeditar aquellos vídeos primero que me cargué os dejo si alguien recuerda de aquel primer vídeo la plantilla que usamos de edición de vídeo como veis hemos mejorado bastante pero ya sabéis aquí lo importante es mejorar el tema del acuario plantado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos suscríbete